95% Ecuador 5,36% Colombia 9,87% Venezuela 6,90% Y ahora sí, ahora vamos con la música de Chile Y escuchamos a los tres con el tema La Torre de Babel Se lo dedicamos a Michelle Cifuentes que nos escucha desde Viña del Mar Entonces para vos Michelle Los tres y La Torre de Babel Dale, vamos En la Torre de Babel Vivían cincuenta cigarros Vivían amontonados Hechos todos de papel Uno a uno alineados Todos muy bien formados El más pequeño era aquel Y se llamaba Gabriel Támaco fino, algodones Iban a ver el río Iban cantando canciones Muertos de frío Muertos de frío La pasión de Gabriel Era nadar en el río Le contó de esto a su tío Que era un cigarro de miel Su tío que era muy viejo No le puso reparos No le puso reparos Y cuando llegó el habano Forrado entero de café ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano Se fue con otros cigarros A ver el río correr No lo puedo creer Eres mi mal ciudadano Pues tu sobrino y hermano Tal vez nunca pueda volver ¡Gracias! 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 Cuando llegó el habano A la orilla del río Vi un pequeño cigarro Muerto abierto y tendido Estaba todo mojado Sin señales de vida El tabaco se desprendía Quedaba desparramado Tristeza, yacto, lamentos Reinarán desde hoy en Babel Se nos ha muerto Gabriel Todo ha quedado en silencio Solamente un buen fuego Puede dar muerte a un cigarro Pero si muere mojado Es igual que sea un hombre Lo matarán colgado ¡Gracias! 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 Estoy pegado frente al televisor Por una noche más Está pasando un video de rock Por una noche más Ella guapa En su bolsón Su cepillo y mi corazón Oh, 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 oh Dejes la ciudad Sobre una noche más Me voy afuera Y está todo tan mal Mejor me vuelvo a entrar En Dialogando con Latinoamérica En Radio Roma Futura Punto It Era la música de Chile Eran los tres Y el tema La Torre de Babel No cantaba No bailaba Ni una noche más Y dice Janina Abraski Desde la Torre de Babel Las lenguas han sido siempre Una forma de divorciarnos Del resto de la humanidad ¿Por qué construir una torre Para llegar al cielo? Porque los antepasados Los antepasados creían Que los dioses moraban En los lugares altos Y asociaban A las deidades Con colinas y montañas ¡Gracias! ¡Gracias! Te gustó, Lorencito Lo pusiste de vuelta Bueno Bueno, ahora dale, dale, vamos Que si no El tiempo es tirano ¡Gracias! 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 L'información del Chile En lengua italiana En el trimestre de gennaio-marzo La cifra ha demostrado que el impiego independiente, que el nivel de desocupación, si mantenga en los actual niveles. D acuerdo con este informe, los laboratorios, por conto propio, son salidos del 6,6% en 12 meses y ha dado impulso en gran medida al alza de los ocupados. En tantos, los empleados salarios son al menos 0,4%, significa que sale por cuarta vez consecutiva. Y esto muestra la precarización del mercado laboratorio chileno. En los países sudamericanos, el nivel de desocupación en parágono al nivel de desempeño del 2016, según los organismos internacionales, la Argentina-Cielos 6,56%, el Uruguay 8,5%, el Paraguay 5,44%, el Brasil 11,45%, la Bolivia 3,71%, el Perú 4,95%, el Ecuador el 5,36%, la Colombia el 9,87% y el Venezuela el 5,90%. Y para escucharles diferida en podcast, Puedes escribir, dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá en nuestro programa, meterme mi piace en nuestra página Facebook o quedere la amistad al profilo Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y si voy a enviarles un mensaje en su WhatsApp, voy a hacerlo al número 320-69-225-565. Y ahora sí, ahora sí, dejamos Chile, nos vamos al aeropuerto de Pudahuel a tomar el avión. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 Y llegamos a La Paz, Bolivia. En Bolivia son las 18.52, hace 9 grados y el cielo está nublado. Mientras que en Roma, en la ciudad eterna, son las 1.52, pero ya del jueves 4 de mayo, hace 13 grados y el cielo está poco nublado. Aquí en Roma, hace una hora había bajado la temperatura y ha comenzado a subir de vuelta, así que viene el calorcito. ¡Gracias! La información de Bolivia. Los obispos piden respeto a la independencia de poderes en las elecciones judiciales. La asamblea número 103, ordinaria de obispos. ¡Gracias! ¡Gracias!